¿Qué tal amigos de UCSG Televisión? Sean todos ustedes bienvenidos a su informativo Agenda Universitaria. Como siempre con los mejores detalles que suceden acá en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hoy en el estudio me acompaña José Vélez. Él nos va a hablar acerca de Amorfino, este documental que lo preparó como parte de su tesis y justamente acá está José para contarnos todos los detalles acerca del proceso que es vivir un documental. ¿Cómo estás José? Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Agenda Universitaria. Hola, muchísimas gracias por este espacio y sí, aquí estoy para poder compartir con ustedes detalles del documental Amorfino. Amorfino, cuéntame de qué se trata. Bueno, como su nombre lo indica, trata de la tradición oral manavita. Es un proyecto de tesis de aquí la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Se expandió hasta el hecho de que se volvió una producción bastante bien recibida en el sector cultural de Puerto Viejo, sobre todo porque ahí grabamos y también en el resto de Manaví. Cuéntame por qué decidieron grabar en Puerto Viejo, en Manaví, como tú lo mencionas, este documental denominado Amorfino. Bueno, el documental como inició, como un proyecto de tesis, pues con mi compañera Melina Espinoza tuvimos un mutuo acuerdo de decidir tomar este enfoque cultural. Motivados por cuestiones personales, cuestiones familiares. En mi infancia, por ejemplo, la viví rodeado de mis abuelos, familiares, época navideña de los chihuahuas, que son parte de la tradición oral manavita. Y sobre todo también en la escuela, por ejemplo, en el que para el mes de junio, que se celebra el manavitismo, también siempre habían expresiones culturales de amorfinos, de presentaciones folclóricas. Y creo que viajar acá a Guayaquil, vivir tanto tiempo acá en Guayaquil y luego regresar por pandemia a Puerto Viejo, creo que fue la inspiración final, la motivación para retomar estas raíces y enfocarlo dentro del documental como proyecto de tesis también. Vamos al inicio de todo y es que el hacer un documental es un proceso largo. Ya de por sí la tesis es un proceso largo. Imagínate estar en el reto de hacer un documental. Cuéntame, comienza la idea con tu compañera y luego, ¿cómo sigue todo este proceso de hacer este documental? Sí, fue un desafío. Fue un desafío porque comenzamos con la idea en octubre del año pasado. Decidimos hacer producción audiovisual a pesar de que estábamos todavía en pandemia, pero dijimos, no, tenemos que tomar el riesgo porque el que no arriesga no gana. Somos producción audiovisual, tenemos que salir de la universidad haciendo una producción audiovisual. Y pues en ese sentido, sí. En la primera etapa del proyecto, debido a que estábamos ella en Esmeraldas y yo en Puerto Viejo, fue una cuestión de muchas reuniones, mucha conversación, muchas ideas, iban ideas, venían. Y de esta manera, pues la planificación fueron los primeros dos meses y luego para dejar definido algo de poder ir a grabar directamente y no tener esos contratiempos que ya se vinieron después con el nuevo año entrante. ¿Ustedes comenzaron este documental cuando estaba todavía todo esto de la ola del COVID-19? Sí, sí, claro que sí. Fue un desafío por eso mismo, porque muchas personas que vivíamos a entrevistar no querían ser entrevistadas presencialmente. Teníamos que recurrir a entrevistas remotas, vía Zoom, vía Teams, pero no era lo mismo porque se pierde esa esencia de poder transmitirle al espectador esa conversación amena. Así que teníamos que planificar súper bien esa etapa de ahí. Teníamos que tener días específicos, momentos específicos en el que podíamos reunir, tener todos los cuidados sanitarios y de esa manera poder seguir adelante con este proyecto. Una vez que ya tenían más o menos la idea, cuéntame qué información lograron recaudar antes de ir a grabar acerca del amorfino y más o menos los personajes que se presentaron en tu documental. En el Museo de Puerto Viejo conseguimos bastante información en relación a los amorfinos y en relación a los exponentes de amorfinos que hay en la provincia de Manaví. Entonces, partiendo de allí, pues salieron nuevas recomendaciones. Fue algo bonito porque era como que la producción estaba lista para realizarse. Entrábamos con una persona y esta persona nos recomendaba a otra persona y de esta manera íbamos haciendo como un disco, por así decirlo, o que funcionaba como las manecillas de un reloj, tac, 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 y nos llevaban a completar cada una de estas personas. Tenemos, por ejemplo, una de las personas que nos ayudó es la encargada de la unidad de cultura de la Universidad Técnica de Manaví. Ella estaba dirigiendo un proyecto de un repositorio cultural con todos estos exponentes culturales. Ella nos ayudó a conseguir estos contenedores culturales, adultos mayores, que vivían en sectores un poco alejados de la zona céntrica de la ciudad de Puerto Viejo y nos fuimos hasta allá para poder entrevistarlos. Claro que siguiendo toda una planificación porque como son adultos mayores, tenemos que respetar el horario que ellos tienen para poder ser entrevistados. Y además de eso, también recurrimos a estas personas que se han dedicado a poder promover el amor fino, ya no solo como algo folclórico de antes, sino que intentan innovarlo en una sociedad competitiva como la de hoy. Fidel Intriago, de la Casa de la Cultura Núcleo Manaví. Carlos Wellington, del Museo de Archivo Histórico de Puerto Viejo. Ángela Ceballos, que es la directora de la Unidad de Cultura. Raymundo Zambrano, que es un actor de la ciudad de Manta. Y ya nos ayudaron a poder complementar esta información. Y así pudimos unir lo que hay antes en una parte histórica personal de estos adultos mayores con la parte ya cultural de estos gestores. ¿Cómo es más o menos la dinámica también del documental amor fino, cierta información que lograron recaudar? Yo sé que tratar de hacer un resumen acerca de toda la información que uno logra tener luego de un documental es imposible. Pero cuéntame más o menos qué es lo que pueden ver aquellas personas que se aventuren a ver tu documental amor fino. Decidimos que el amor fino iba a ser el protagonista. No centrarnos en una persona en específico, sino tener el amor fino como punto central de lo que fue, lo que es y lo que puede llegar a ser en nuestra sociedad. Entonces, de esa manera, pues, tenábamos esta expresión cultural. Abarcamos a los adultos mayores que nos contaban la etapa más personal, su historia de vida, cómo crecieron ellos en las tradiciones, en las costumbres, la proyección que ellos ven en la sociedad de ahora. Y al mismo tiempo también tomábamos lo que piensan estos gestores culturales, hacia dónde puede ir el amor fino para que no se quede en algo pasado, para llamar la atención a los jóvenes. Porque el objetivo que teníamos era ese. Dos objetivos principales. Uno, recordarle a nuestra sociedad de dónde venimos y educar al que no conoce. Y además de eso, también, pues, demostrarle a los jóvenes que esto está vigente todavía y se puede llegar a algo muy especial. Con esta información nos vamos a una pequeña pausa, pero al regresar, amigos televidentes, seguiremos conociendo más información sobre amor fino, este documental con José Vélez. Así que no se despegue de UCSG Televisión, que ya regresamos con más. ¡Gracias! 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 Y continuamos con más de su informativo Agenda Universitaria a través de la señal de UCSG Televisión. José, conversábamos acerca de amor fino y tú me comentabas una idea que me pareció bastante interesante y es esto que existe de la morfino antes, ahora y lo que podría ser. Pasa que cuando nosotros pensamos en la morfino y luego pensamos en la actualidad, muchas veces lo vemos como algo de antaño. Cuéntame más o menos, dentro de tu documental, cómo se hace este contraste entre la información que recaudaste sobre las personas que te contaban de la morfino antes y cómo se podría también funcionar en la actualidad. Claro, tienes razón. El amor fino, por lo general, lo tomamos ahora como folclor de antes. Eso es porque la globalización y la era digital nos lleva a mirar hacia adelante y a veces a olvidar ver hacia nuestras raíces. Entonces, los adultos mayores que conservan toda esta memoria cultural nos plasman el amor fino como lo que ellos recuerdan, como una tradición que pasó de sus padres a ellos y ellos a sus hijos, pero que los hijos ya no lo quieren tomar de la misma manera. Mientras que los gestores culturales que fueron entrevistados, ellos tienen otra visión porque lo que quieren lograr es que la morfino sea más competitivo, por así decirlo. Un ejemplo común que daban era el vallenato de Colombia, que es música tradicional también, pero que pudo ser competente en el mercado musical de allá. Entonces, los gestores culturales de Semanaví, ¿qué es lo que quieren? Que el amor fino no se quede como algo del pasado, algo en la memoria, sino que pueda ser sonado algo innovador. Por ejemplo, Raimundo Zambrano, él participa con un grupo que es el que musicaliza el documental Manchecaña. Ellos trabajaron con instrumentos que ellos realizaron, son músicos profesionales, tienen muchísimos estudios. Luis Andrés Macías, el que está encargado del grupo Manchecaña, se reunió conmigo a través de una llamada para poder explicarme todas estas cuestiones de qué es el amor fino, en qué se diferencia musicalmente del resto. Y de esta manera, pues te das cuenta que en realidad es una estructura bastante sistemática. O sea, no es algo que nomás es, ah, suena bonito, mis abuelos lo escuchaban y suena bien, vamos a bailarlo. No, es algo que se está estructurando bastante bien en un mundo que es más competitivo, más estructurado, y entonces requiere de estas muestras diferenciadoras que puedan separar de un amor fino, del vallenato, que reconocerlo, reconocerlo en el mercado. Y entonces esto se muestra en el documental de esta manera. Por un lado tienes esta memoria cultural pasada y por otro lado tienes esta visión hacia el futuro. Cuéntame sobre el plan de difusión también que tuvo tu documental. Tuviste la oportunidad de que se diera a conocer para más gente en algún lugar en específico. Sí, por supuesto. La unidad de cultura que ya mencioné anteriormente nos ayudó gestionando junto con la Casa de la Cultura Núcleo de Manaví, proyecciones dentro de la ciudad de Puerto Viejo en el museo y además de eso poder llevar el documental hacia los lugares donde residen los adultos mayores que fueron entrevistados. Por ejemplo, en el sector de las Gilces, que hay un área cultural, fue proyectado ahí donde viven los adultos mayores que fueron entrevistados. También en la parroquia Novoa de 24 de mayo, aproximadamente una hora y media de Puerto Viejo, también lo proyectamos allá. Y de esta manera, pues lo importante era que los adultos mayores que fueron entrevistados pudieran verse, pudieran sentirse importantes, pudieran sentirse las estrellas en ese momento, porque eso es lo más bonito que puede hacer cualquier producción audiovisual. Dar un mensaje positivo y poder hacer una diferencia y que estas personas que por lo general pasan desapercibidos se puedan sentir importantes. Algo importante también, y por acá te lo preguntaba justamente en el corte, José es de Puerto Viejo, él me estaba contando que él es de Puerto Viejo. ¿Cómo es el regresar también a tu tierra y poder hacer este documental de algo tan bonito como el amor fino y también trabajar como que con la gente que sabe de esto? Claro, cuando llegué aquí a Guayaquil, un profesor me dijo que un manavita no deja de ser manavita donde quiera que esté. Y es verdad, pues cuando regresé a Puerto Viejo, después de tantos años viviendo aquí en Guayaquil, se sentía como que en realidad Manaví nunca salió de mí. Volver a mi familia, volver a ver a las personas que conocía y sentir ese apoyo. Cuando llegué al museo y les comenté la idea de que quería grabar un documental de un amor fino, faltaron de alegría. Fue como que algo, al fin, vamos a hacer esto aquí, te apoyamos, todo lo que necesites adelante. Y entonces fue una experiencia muy gratificante el recibir ese apoyo y hasta el momento, hasta ahora, también la gran acogida que ha tenido el documental y saber que a la gente le está gustando y saber que muchas personas fueron partícipes en esto, es algo más maravilloso realmente. Cuéntame también, por ahí me ibas adelantando al primer bloque y decías que tú tienes esta afinidad con el amor fino, lo has escuchado de tus papás, de tus abuelos. ¿Cómo fue el recibimiento también de tus compañeros, o tal vez tus maestros, al hacer algo cultural y escoger algo que muchas veces uno lo ve como tan tradicional, pero no se lo toma a veces como la primera opción para hacer un documental y tú lo decidiste y te salió muy bien? Sí, y en realidad estoy muy agradecido con varios profesores, porque desde antes de comenzar la preproducción yo les comentaba esta idea, junto con mi compañera les comentábamos, queremos hacer algo cultural, queremos enfocarnos en algo tradicional. Dijeron, es perfecto, porque el medio necesita este contenido, necesita la gente educarse a través de la producción audiovisual, porque tú logras llamar la atención y logras dar un mensaje positivo, que es el objetivo principal. Y en realidad no hubo ninguna, no sé, alguna contraposición o algo por el estilo, fue algo como que es perfecto, háganlo, adelante, ustedes pueden, es un excelente tema. Y las recomendaciones, claramente, sobre todo por el hecho de que grabamos en pandemia, pues la experiencia de ellos también nos iba ilustrando de, tienen que planificar esto bien, tienen que hacer esto de esta manera, adelante, ustedes pueden, sigan. Una vez que hablamos de lo bonito del documental, ya ahora sí te voy a hacer las preguntas de fuego, y que uno dice, de verdad que cuando uno hace un documental es un proceso bastante largo, ya hablábamos acerca de la preproducción, ahora hablábamos acerca de la producción, y luego viene el tener que ensamblar todo, el tener que editar, no sé, ustedes mismos editaron su documental. Así es. Ustedes editaron su documental. Cuéntame, ¿cómo fue también el tener que escoger qué información iba, qué información no, el trabajar con una compañera, cómo es esta experiencia? Bueno, pues al final teníamos tanta información, que sí fue algo de unas dos semanas nomás, revisando todo el material que teníamos. Y ahí sí fue, teníamos un borrador ya armado de cómo queríamos que se viera al final, pero luego te das cuenta que lo que tenías grabado es algo distinto a lo que tú tenías planificado, y entonces tienes que volver a tener creatividad para poder ensambrarlo, como tú dices. Pero aproximadamente un mes duró toda esta etapa de postproducción, nos ayudó un sonidista allá de Puerto Viejo, que hizo maravillas con el audio, y en ese sentido pues también nuestro tutor de tesis nos ayudó con la colorización del video, que le dio un aspecto cinematográfico al final, y pues el resto fue trabajo, arduo, estrés, por supuesto que hubo estrés, pero sabiendo organizarse y teniendo el tiempo que teníamos, se pudo lograr. Háblame acerca también de estas decisiones tan importantes que uno hace cuando decide sacar su documental, sacar su pieza audiovisual en sí. Me hablas de colorización, me hablas acerca de musicalización, ¿cómo definieron todo esto al final? ¿Cómo fue el camino que tomó tu documental sería? Esa fue una etapa de preproducción. Nosotros teníamos que planificar desde la parte argumentativa hasta la parte en cómo íbamos a trabajar en el equipo de producción, porque como estábamos ella en Esmeraldas y yo en Puerto Viejo, ¿cómo nos reuníamos? Nuestros compañeros son de aquí, de Guayaquil, ¿cómo nos ayudan? Entonces teníamos que hacer las cosas con tiempo, saber si esta persona nos puede ayudar en la parte de cámara, esta persona nos puede ayudar en la parte de sonido, y de esta manera pues comenzar a contactar a las personas, decirles, oye, tengo este documental de aquí, ¿qué te parece si hacemos esto, esto de acá? Creo que en resumen fue muchas conversaciones, muchas reuniones con el equipo, y una vez que ya nos integramos en el proceso de rodaje, pues las cosas salieron bien porque lo habíamos planificado. Cuéntame también cómo es grabar un documental. Yo sé que igual en su carrera se la pasan haciendo actividades toda la carrera y ustedes tienen toda la experiencia del mundo al momento de la tesis, pero siempre ocurren cosas. ¿Cómo fue también el grabar tu propio documental? ¿Ser el jefe, el director del documental junto con tu compañera, claro? ¿Ser el que toma las decisiones completamente? Sí, fue una grata experiencia. A pesar de que fue difícil poder compartir con personas, poder tener estas horas de trabajo, aunque sean extraordinarios, son divertidas, porque estás con un equipo comprometido con lo que quieras hacer, hay buena comunicación, hay motivación, y pues sí, teníamos que planificar bastante bien las horas de salida, las horas de llegada, porque siempre tenemos algún contratiempo. Tuvimos un contratiempo con micrófono, por ejemplo, teníamos que estar comprando un nuevo micrófono, teníamos que ir de un lado para otro, si íbamos a comenzar a grabar, justo pasaba que faltaba un cable y teníamos que ir a buscar corriendo, pero a pesar de todo se pudo trabajar gracias a que hubo compromiso, no solo por parte nuestra como equipo de producción, sino también de las personas que nos brindaron su testimonio. Ellos querían participar en el documental porque sabían que iba a ser un proyecto muy bueno, y de esta manera pues sobre todo hubo cooperación, hubo cooperación. Con eso amigos de UCSG Televisión nos vamos a una breve pausa, pero ya regresamos con más en Agenda Universitaria. ¡Gracias! 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 Amigos de UCSG Televisión, continuamos con más de su informativo Agenda Universitaria, en este último bloque estamos conversando con José, José ya nos dabas detalles acerca de tu documental y siento también que muchas personas están aventurando a esto de tener que sacar sus propias piezas audiovisuales, cuéntame que consejos tal vez podrías darle a aquellos que también se van a lanzar a esta aventura de tener que hacer su propio documental. Principalmente que no tengan miedo, porque dedicarse a la producción audiovisual es un desafío también, en un medio que todavía está aprendiendo a ser competitivo, pero creo que también si te dedicas a hacer algo que te apasiona, pues en realidad no vas a sentir esta presión de que estás compitiendo contra el resto, sino de que tienes colegas que están puestos a ayudarte a poder aprender de ellos también, a ser inspiración para uno como realizador audiovisual. Y también que se centren siempre en un tema que les guste, que tengan un lazo afín con él o con este tema en sí, para que en realidad las ideas puedan brotar por sí solas prácticamente. Como te dije, hubo un momento en que parecía que la producción estaba esperando que la realicemos y todo parecía como que se iba conectando una con otra cosa, una con otra cosa. Pero esto se debe principalmente a que el tema fue algo que nos motivaba bastante y que las personas que estaban puestas a ayudarnos pues también les motivaba a participar. Entonces, de esa manera pues una producción resulta bastante agradable para todos. Ser pacientes, ser constantes y ser muy creativos. O sea, muchas veces pensamos como que no hay presupuesto para realizar esta actividad de aquí, pero si tienes bastante imaginación y sabes planificar sobre todo eso, si sabes organizarte pues puedes realizar cualquier cosa. Me hablas que tú tuviste, tú junto con tu compañera tuvieron bastante apoyo para poder grabarlo, para poder hacer las ideas, para poder difundirlo también. ¿Cómo es que tú hagas una pieza audiovisual y que otras personas quieran compartirlo, quieran verlo? Una de las experiencias más bonitas fue en el momento en que el museo, hubo un rando de aplausos después del documental. Se sintió extremadamente bien porque es algo con el que llevó mucho tiempo, llevó mucha dedicación. Uno personalmente pues adora sus producciones. O sea, es como que es mi hijo, lo quiero, lo adoro. Pero el momento que recibe ese recibimiento es algo verdaderamente especial. Y no solo por el hecho de que te están aplaudiendo porque está bien, sino porque estás mandando ese mensaje que tú querías enviar desde el comienzo. Significa que lo lograste. Cuéntame también acerca de la carrera. Sé que durante la carrera les mandan hacer un montón de actividades que tienen relación con las piezas audiovisuales, con los documentales, etc. ¿Tuviste la oportunidad de hacer algún trabajo antes de este documental? Sí, realizamos también junto con mi compañera. Estuvimos en el mismo equipo. La misma compañera. Ah, mira tú. Realizamos también la producción de un cortometraje en semestres anteriores que se llama La Ruleta. Esa también fue la primera experiencia que tuvimos realizando una producción audiovisual. Y ahí aprendimos lo que es organizarnos, tuvimos nuestros errores, tuvimos nuestras cosas, pero se aprende. Eso es lo importante porque además de eso también recibíamos materias en los primeros semestres que pueden ser más teóricas que prácticas, pero que resultan importantes a la larga porque aprendes por qué estás haciendo las cosas. O sea, una producción no es hacerla por hacer, sino que tienes que saber por qué estás realizando lo que vas a hacer. Y pues sumando todas estas piecitas aquí, cada escalón nos llevó a poder realizar esta tesis. Cuéntame, y lo puedes comparar porque es la misma compañera, es un trabajo que realizaste, me dijiste que se llama La Ruleta. Cuando comparas tu trabajo de La Ruleta y ahora ves todo el proceso que fue grabar tu documental a Morfino, ¿puedes compararlo? ¿Puedes decir hubo algún cambio dentro de ese tiempo en el que estuviste en la universidad desde tu primer proyecto hasta el último que presentaste? Personalmente te respondería que adoro las dos producciones, pero en el sentido técnico sí, tuvimos bastante que aprender con La Ruleta, sobre todo porque como era nuestra primera producción, pues teníamos que, de ahí íbamos a equivuarnos un poquito. Y eso era algo que teníamos que corregir en el momento preciso, fue realizando ya este documental. Y entonces sí, pues podíamos definir ya mucho mejor la etapa de preproducción sobre todo, porque creo que una fallita que siempre tenemos al comenzar como estudiantes es que definimos las cosas sobre papel. ¿Exacto? Todo al final, sí. Todo al final, y luego tenemos estos contratiempos y te quedas sin tiempo ya para hacer las correcciones. Ahora, teníamos que tener en cuenta esa experiencia que tuvimos y dos, que estábamos en pandemia. Claro. No nos podíamos equivocar de la misma manera, así que teníamos que corregir todas esas cositas y poder hacerlo de manera correcta. ¿De qué se trataba La Ruleta, este cortometraje? Es un cortometraje de un thriller psicológico. Ok. ¿Y hay alguna diferencia entre grabar un thriller psicológico y grabar un documental? Cuando tú grabas un cortometraje de ficción, pues tienes que seguir ciertos pasos que un documental evita tener. Por ejemplo, la etapa de un guión, aunque también es preciso realizarlo en un documental también, en un cortometraje de ficción es mucho más estricto realizarlo, porque tienes que seguir ya una idea que puede comenzar literalmente, por así decirlo, pero además de eso también tienes que tener en consideración que lo que escribes tiene que abordar un casting, tiene que ver actores, tiene que ver actrices, y eso recorre más procesos creativos. Así que, antes de tomar la decisión de hacer un documental, perdón, teníamos también previsto esto de que nos iba a evitar ciertas cosillas que en pandemia es un poco difícil de completar, como la búsqueda de actores, sobre todo, en contraposición al cortometraje de ficción. ¿Qué tan cierto es que tú puedes tener el guión del documental y al final te sale todo al revés? Es muy cierto. Es muy cierto porque cuando tú estás grabando de una u otra manera vas a encontrarte con cierto contratiempo. Nada, es perfecto. Tienes que estar libre y puesto a tener una mente que funcione así de rápido para que puedas corregir todo esto de aquí y al final te vas a dar cuenta que tú tienes muchísima información que al comienzo no esperabas tener. Así que no puedes dejar a un lado algo tan importante para seguir lo que tú has hecho inicialmente y tienes que tener esa visión en el que puedes conectar todas las ideas, claro, sin apartar la idea principal, pero al final tienes que hacer otro proceso creativo, otro guión, por así decirlo, al momento que estás haciendo la postproducción. Hablemos un poquito acerca de la carrera que estudiaste, bueno antes tenía otro nombre, recuérdame el nombre que tenía antes. Es Producción Audiovisual. Yo estudié Producción Audiovisual. Producción Audiovisual, que ahora es la carrera de cine. Sí. Cuéntame, ¿tú recomendarías estudiar esta carrera para las personas que tal vez están pensando que tienen esta misma pasión como tú de crear piezas audiovisuales? Por supuesto, por supuesto, porque se las digo, todos podemos, todos tenemos creatividad, todos tenemos imaginación y todos tenemos una historia que contar. O sea, no más es tener esa creatividad, esa imaginación y poder aprender la manera en la que tú vas a realizar algo que tienes en la mente para poder plasmarlo hacia las demás personas, pues eso te lleva a seguir una carrera ya, como la carrera de cine. Y lo bueno de esta carrera también es que juntan la parte teórica con la parte práctica. O sea, tengo compañeros, tengo amigos en la carrera de cine que siempre me están contando qué están haciendo. Muchas personas del equipo de producción que nos ayudaron son de la carrera de cine. Ok. Entonces ellos sabían qué era lo que tenían que hacer ya. Entonces, en ese sentido, perdón, pues es algo impresionante el hecho de que algo que te apasiona, como es el cine, porque creo que muchos tenemos el cine como un hobby, un pasatiempo, que nos gusta ir al cine, pero realizarlo ya es otra cosa. Entonces, aprender a realizarlo de manera correcta, pues es un punto acertado. Antes de finalizar, entonces, si es que alguien quiere ver a Morfino, ¿cómo puede hacer? ¿Está en alguna plataforma? Por el momento no lo hemos subido a ninguna plataforma porque estamos en la etapa en la que queremos difundirlo primero, en la BIC. Y, pues, cuando se pueda realizar una proyección, quizás en la universidad, pues se los invitaría a que puedan verla. Y, mientras tanto, pues, hasta que ya podamos subirla en alguna plataforma, en algún lugar, tendremos los avisos. Ya cuando la proyecten, entonces, para que regreses acá, agenda universitaria, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en el programa. Muchas gracias por el espacio nuevamente. Y con esta información, amigos de UCSG Televisión, nos despedimos hasta la próxima ocasión. Mi nombre es Paula Kuhn, continúe la señal de su canal universitario.